www.prayano.com.ar El equipo de hockey femenino de Cassie, que consiguió una victoria y una derrota en la segunda rueda del Metropolitano de Damas, se prepara para lo que será el encuentro de la próxima fecha cuando enfrente a la ciudad. Sombra Porte estuvo presente en la práctica y diálogo con las jugadoras del equipo. La semana pasada aprovechamos para meterle fuerte desde la parte física, así que se aprovechó para correr mucho, sobre todo, y tirar bien para esta segunda parte del año. Nuestra mayor falencia este año está siendo los goles, nos está costando mucho hacer goles, y eso se demuestra en el resultado después, y después nos llegan poco pero nos convierten, entonces es como que llegas mucho, no haces, y cuando te llegan poco te convierten y después se ve reflejado en el resultado. Empezamos bien, yo la verdad que cuando empezó el año pensé que nos iba el mejor, pero después en algún momento nos caímos, no sé bien por qué, y estoy esperando que ahora sea la parte en la que volvemos a remontar. No tengo dudas de que vamos a tratar y de que, aunque es difícil, supongo que vamos a poder. Y que juegas con equipos que son completos en todos los sentidos, y en la B, si bien es difícil y es complicado, me parece que es más físico ahí, acá individualmente son mucho mejor y como que todas tienen condiciones para resolver solas las cosas, pero me parece que nosotras tenemos que jugar en equipo y no hacer el uno contra uno, porque ahí sí o sí vamos a salir perdiendo. Y me parece que atacarnos cuesta, meter un gol es bastante complicado, y me parece que lo fuerte que tenemos es la defensa, si bien últimamente no está completa, cuando la tenemos a Ufi es otra cosa, nos da una confianza que siente en todo el equipo, te digo, la defensa empezando por las delanteras, o sea, me parece que cuando está ella tenemos un plus que te suma a vos anímicamente, a decir, bueno, acá no nos pasa nadie, y me parece que ahí está nuestro fuerte. ¡Gracias!